Teníamos quejas en varios sectores por el tema de los ruidos, de la contaminación sonora emanada por los caños de escapes tanto de las motos como de los autos. Lo venimos haciendo en un tiempo de esta parte y lo venimos profundizando cada vez más. El fin de semana tuvimos varios controles y en todos tenemos la presencia de un inspector habilitado de saneamiento ambiental con un decibelímetro para hacer cumplir la ordenanza, que habla de los decibeles permitidos y lo que hicimos fue llevarlo a la práctica, empezar a controlarlo y empezar a quitar de la conducción vehículos que sobrepasan los 100 decibeles que es lo permitido por ordenanza y los que están entre 89 y 99 son infraccionados. Los que dan por debajo del 89 están dentro de los parámetros normales. Esto lo venimos haciendo, se va a profundizar, nosotros tenemos la orden puntualmente del intendente de profundizar todo esto, de que la gente entienda que es una normativa en vigencia y que esto afecta y mucho el normal funcionamiento de la vida de los vecinos y lo que tenemos que hacer es que esto no pase, por eso estamos realizando sus controles. ¿Van a solicitar mayor equipamiento, Federico, sobre este tema puntualmente? Nosotros estamos trabajando con la gente de saneamiento ambiental, que tiene los equipos para realizarlo, tenemos tres inspectores que realizan los controles y hoy en equipamiento estamos bien, estamos prontos a incorporar algo de tecnología en lo que es tránsito con algún dragartés más porque el que está lo trajimos en su momento en el año 2012 o 2013 y lógicamente todo lo que haya que ir adaptando y lo que haya que ir trayendo porque la tecnología es tecnología y se va quedando en el camino lo vamos a hacer porque lógicamente no lo vemos como un gasto, sino que lo vemos como una inversión y como una inversión fundada puntualmente en que hay que llevarle a los vecinos la tranquilidad que tienen que tener. Federico, ¿los controles de sonoridad son exclusivamente en motos o en autos también? Motos y autos. Este fin de semana tuvimos 30 infracciones por este motivo, de esas 36 implicaban por los decibeles que medimos la retención preventiva del rodado y de ellos fueron varios autos, tuvimos 3 o 4 autos y además son motos. ¿Suele haber resistencia por parte de los conductores? No, no suele haber resistencia, por ahí el conductor lo que refiere es que no está acostumbrado a este tipo de controles que por ahí en algunos puntos, lógicamente, como en todo ámbito, uno por ahí no cree justo en la normativa o no, pero nosotros no estamos para saber si la normativa es justa o no, sino que estamos para hacerla cumplir. Mucha gente nos dice que desconocía la normativa y el desconocimiento de una normativa no nos exime del fiel cumplimiento de la misma, por ende puede en el momento exacerbarse, puede en el momento enojarse, pero nosotros lo que estamos haciendo puntualmente desde el municipio es llevando a la práctica el control para poder desterrar algo que es muy molesto para la ciudadanía que son los ruidos. Gracias. 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 Gracias.